Hablábamos de que Sánchez puede ser imputado por un delito de malversación y es que dice la siguiente noticia Rescate de Air Europa Dice Sánchez oculta informes de la operación Atención, el gobierno de Sánchez oculta informes millonarios del rescate a Air Europa Señor Vito Quiles, esto ya es el colmo de los colmos O sea, Pedro Sánchez no lo cumple la ley de transparencia Europa, el Consejo de Europa le ha dicho que le tiene que dar Es decir, el conjunto de bienes y rentas que tiene su mujer no lo hace Ahora le están pidiendo los informes millonarios de Air Europa Y él todo lo tapa persiguiendo la prensa Inventándose persecuciones ficticias y enfrentando a los españoles A mí me parece muy grave la verdad Porque es que Pedro Sánchez parece que está por encima del bien y del mal Que puede hacer absolutamente lo que él quiera No da cuentas a nadie, no explica nada Él se dedica a dar su nodo particular desde la Moncloa Por cierto, el mensaje de esta mañana como no podía ser de otra forma En una sala de prensa, no, en la Moncloa Sin ir a una sala de prensa Sin acudir a donde acuden normalmente los políticos Cuando quieren hacer una declaración institucional ante la ciudadanía Prescindiendo de periodistas Mensajes grabados Eso sí, los aplausos de fondo cuando él anuncia que va a continuar Y los chillidos de celebración Eso sí que se escuchaba Pero a los periodistas y a las preguntas, nada Todo lo que sean evidentemente elogios y aplausos para el presidente Para su sanchidad Se pueden practicar en la Moncloa Me parece una completa vergüenza Lo que usted dice Yo creo que tiene que dar cuentas por todas las chanchullos Presuntos negocios que ha mantenido su mujer con Javier Hidalgo Con los comisionistas de la trama Coldo Que es la mayor trama de corrupción Que recientemente ha azotado al gobierno Y luego lo de esta mañana A mí me ha parecido muy grave De verdad, ya por concluir Me parece muy grave que un presidente del gobierno Se arrogue la democracia Él ha dicho que hay que movilizarse por la democracia Lo dijo también el otro día el PSOE en Ferraz Para defender la democracia Claro, si entendemos que él y su persona son la democracia Entiendo que todos los que no defendamos a Pedro Sánchez Somos antidemócratas Y eso es terrible y es muy grave Porque significa que se está generando un caldo de cultivo En el que está legitimado atacar a todo lo que no sea democracia Es decir, a todo lo que no defiende a Pedro Sánchez Entonces lo que está haciendo es enfrentarnos Y llamar a su gente a combatir a los que no piensen como él Y ese es el problema al que nos enfrentamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video